14 grados en la ciudad de Buenos Aires ¿Por qué te querés sacar el tacho? Me lo decís en un segundito nada más Pero primero quiero que hablemos ¿Qué se siente ser parte de un fenómeno? Recibo tweets de Italia, de Grecia, de toda la República Argentina, de Costa Rica, de Venezuela ¿Qué es eso? Es muy loco, hasta el día de hoy nos seguimos sorprendiendo de todo lo que pasó Yo cuando arrancó el programa hace mucho tiempo pensamos que iba a ser solamente un año de tira y después nos sorprendieron cuatro años más la banda que se formó por el programa así que felices, orgullosos de la gente que nos sigue de todos lados Ahora estamos tratando de separar lo que es la tira de la banda y nos mandamos solos con la banda en la incorporación de Rochi estamos felices haciendo shows y muy contentos Disfrutando ¿Qué es Casi Ángeles? No dije Teenager, ¿qué es Casi Ángeles? Vamos primero por la Génesis porque la chiquita me dijo, no Teenager Es una serie que empezó hace cuatro años y la idea, como dijo Gastón, era un año de programa hacer un teatro en vacaciones y terminaba ahí Porque lo que yo siento cuando pienso en Casi Ángeles y después en Teenager es que es la maduración de un producto que estaba dirigido a niños que crecieron con esos productos que generaba el tándem de Chris Morena y de RGB y que ustedes tuvieron que ir al frente con un tipo de producto distinto como más fuerte comunicando desde otro lugar Lo bueno, creo que lo que sentimos todos es que la producción estuvo 100% al frente del proyecto y lo que tiene bueno es que año a año parecía otro programa, distinto Un delirio era Exactamente Ese productor general que tenían creo que es la persona más volada Exactamente, pero creo que le da esa cosa mágica y había temas cotidianos de la adolescencia y la gente se veía reflejada pero además de eso tenía la parte más mística o mágica y todo como que se mezclaba y le daba como un color distinto a un programa que bueno, por suerte duró cuatro años que es muy complicado que un programa dure cuatro años El que hablaba era Nico Por eso pasa también que como dijiste vos fue un fenómeno pero también en el sentido que nosotros fuimos creciendo entonces hacía eso que madure la tira en sí que nosotros íbamos creciendo la gente crecía con nosotros entonces había que ir demostrando otra cosa y contando algo más que quedarse en el producto básico digamos de contar una historia para chiquitos Y cuando les ofrecen a 13 Angels ustedes cada uno ya tenía un nombre enorme ya podía hacer lo que quería ¿Por qué deciden seguir siendo parte de esto? Yo creo... Oh, 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 oh Tom, quieren hablar, eh Gastón La unión de los cinco es cómo nos divertimos haciendo este trabajo nos gusta muchísimo y aparte queríamos seguir estando arriba de un escenario haciendo lo que nos gustaba yo particularmente lo quise seguir por ese lado Además creo que tenemos la camiseta puesta desde que empezó esto que ya el proyecto pasó a ser casi nuestro lo sentimos como propios Bueno, pero cada uno tiene un nombre vos te hiciste tu nombre Peter, vos te hiciste tu nombre Gastón, vos te hiciste... vos sos la nueva vas a tener que pagar un poco de derecho No, sí, lo sé, lo sé, lo sé Somos parte de esto y... Ahí salió el otro Y no es que no... al tener nuestro nombre nos hubiésemos bajado la verdad que está bueno y apostamos a dejar de lado la tira y arrancar con todo con Teen Angels y por suerte nos está haciendo bien Estamos haciendo cosas paralelas Por suerte Estamos haciendo cosas paralelas Bueno, vos estás en el Dancing with the Stars Lali está grabando para la tira Cuando me sonreís Cuando me sonreís Sí Sí Es que todavía no empezó hasta que no empiece... No empezaste cuando quiera que quiera como quiera... Bueno, el otro día vino a Curriel y yo le dije mal el nombre de la obra O sea que todo puede pasar Ustedes, ¿qué están haciendo? No, no, no Estamos a Full con Teen Angels Nosotros nos ocupamos un poco de las promociones Ayer estuvimos en Rosario Santa Fe haciendo promoción los tres porque los chicos están con algunas otras cosas pero... ¡Tres!